Con la vida moderna imponiendo un ritmo acelerado y exigente, cada minuto ahorrado es inestimable. Imagina la perspectiva de liberar momentos valiosos diarios, anteriormente dedicados a una de las tareas domésticas más rutinarias y aburridas, que es lavar los platos. Bienvenidos al canal Vitrina Virtual. En el vídeo de hoy, presentaremos las cuatro lavavajillas más apreciadas por los clientes y cómo pueden ayudarnos en nuestra vida diaria, ahorrando nuestro tiempo y permitiéndonos centrarnos en lo que realmente es importante, donde la eficiencia se encuentra con la comodidad. La practicidad se une a la calidad de vida y el tiempo se convierte en un recurso verdaderamente valioso. Toda esta información que proporcionaré en este vídeo se basa en investigaciones en línea y en las evaluaciones de los clientes. Y para ayudarte dejaré los enlaces de todos los productos mencionados en el vídeo en los comentarios fijados. Cuarto lugar, el CECOTEC Lavavajillas Compacto de 55 cm, modelo bolero Aguacero 1006 Compact Silver, es la solución perfecta para hacer tu vida en la cocina más fácil y eficiente. A pesar de ser compacto, tiene capacidad para lavar hasta 6 cubiertos, lo que lo hace ideal para espacios más pequeños y familias pequeñas. Con 8 programas diferentes, puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades, ya sea para limpiar sartenes, platos de uso diario o cristalería delicada. Ajusta el programa según el tipo de carga y permite que el lavavajillas haga el trabajo, ahorrando tiempo y esfuerzo. Con un nivel de ruido de 50 dB, puedes disfrutar de tu cocina sin que el ruido sea una distracción. La función de inicio diferido te permite programar el lavavajillas hasta con 24 horas de anticipación, para que funcione en el horario que mejor se adapte a tu rutina. Además, la función Kid Lock garantiza la seguridad de los niños al evitar que accedan al aparato. Con iluminación LED interior, la cavidad del lavavajillas está bien iluminada, lo que facilita la carga y descarga. La función de secado adicional te permite sacar los utensilios del lavavajillas completamente secos, eliminando la necesidad de secarlos manualmente. El sistema de circulación de aire fresco freser mantiene el interior del lavavajillas siempre fresco, evitando malos olores y la acumulación de bacterias. Cada hora se abre durante 5 minutos en 48 ciclos, asegurando un ambiente limpio y sanitizado. Con una calificación de 4.0 estrellas de 154 evaluaciones de clientes, su precio promedio es de 355 en 99 euros. En el enlace de los comentarios fijados, encontrarás un precio más bajo. Tercer lugar, el lavavajillas Balai 3 vs 572 BP es una excelente elección para tu hogar. Con capacidad para 13 servicios y una amplia gama de programas, este electrodoméstico hará que lavar tus platos sea más cómodo y eficiente. Sus programas incluyen automático, eco-intensivo y pre-lavado, lo que te permite ajustar el lavado según la suciedad de tus platos. Además, la función de pausa y carga te permite detener el lavavajillas en cualquier momento para no dejar nada atrás. También cuenta con una función rápida que acelera el proceso de lavado cuando tienes prisa, dejando tus platos impecables en la mitad del tiempo. Este lavavajillas Balai tiene una eficiencia energética de clase e y opera a un nivel de ruido de 48 dB, lo que lo hace relativamente silencioso. Su diseño de acero inoxidable proporciona durabilidad y una apariencia elegante que se adapta a cualquier cocina. Además, el producto viene con una garantía total de 10 años en la Cuba, que cubre reemplazo, mano de obra y desplazamiento, brindando 10 años de tranquilidad. Con dimensiones de 845 milímetros de alto, 600 milímetros de ancho y 600 milímetros de profundidad, este lavavajillas es una excelente adición a tu hogar. Con una calificación de 4.5 estrellas de 522 evaluaciones de clientes, su precio promedio es de 359 e 69 euros. En el enlace de los comentarios fijados, encontrarás un precio más bajo. Antes de pasar a los próximos modelos de nuestra lista, suscríbete al canal y dale like, ya que eso nos ayuda a traer nuevos contenidos cada semana. Segundo lugar, el lavavajillas midíe de 60 centímetros en acero inoxidable, diseñado para 12 servicios. Este electrodoméstico compacto y de instalación libre es una adición valiosa para cualquier familia, ya sea grande o pequeña. Su gran capacidad permite acomodar platos, vasos, tazas y cubiertos de manera segura en cualquier ciclo de lavado que elijas, ahorrándote el trabajo agotador de lavar a mano. Para hacer tu experiencia aún más tranquila, el lavavajillas midíe ofrece una función de autolimpieza, que te ahorra horas de mantenimiento. Además, incluye una función de bloqueo para evitar que los niños manipulen el equipo, brindando tranquilidad adicional. Tendrás la flexibilidad de elegir entre 4 programas de lavado que atienden a las diferentes necesidades de tu familia. Desde el programa Higiene Care, que neutraliza las bacterias, hasta el programa ECO de 3 horas, e incluso un programa rápido de 30 minutos. Incluso puedes programar el inicio del lavado para un horario que te resulte más conveniente, asegurando que el trabajo se realice incluso cuando no estés presente. El lavavajillas midíe también ofrece una protección total contra las filtraciones de agua, gracias al sistema AquaStop y a un sensor de desbordamiento inteligente, lo que garantiza un funcionamiento suave y seguro en todo momento. Con un servicio técnico ininterrumpido y una amplia red de asistencia técnica distribuida en toda la península, Canarias y Portugal, la satisfacción está garantizada. Además, el producto cuenta con dos años de garantía, servicio y repuestos, lo que brinda tranquilidad y confianza al adquirirlo. Con una calificación de 4.3 estrellas de 1,190 reseñas de clientes, su precio promedio es de 409 en 99 euros. En el enlace de comentarios fijados encontrarás un precio menor. Si decides comprar alguno de los productos mencionados en el vídeo, agrégalo a tu carrito de compras para asegurarte de obtener el mejor precio disponible. En primer lugar, el lavavajillas Vos SMS 25-05E Serie 2. Con capacidad para 12 ajustes de ubicación. Una de las características destacadas de este modelo es el motor Ecosilence, que garantiza un funcionamiento silencioso, permitiéndote realizar tus actividades diarias en la cocina sin ser molestado por el ruido. Además, la pantalla informativa muestra el tiempo restante de lavado, facilitando tu planificación durante el día. El lavavajillas Vos SMS 25-05E Serie 2 también ofrece dos funciones especiales, Vario Speed, que acelera el ciclo de lavado cuando tienes prisa, y media carga, ideal cuando solo necesitas lavar algunos artículos. Además, la bandeja dosificadora de detergentes combinados facilita el uso y garantiza una limpieza efectiva en cada ciclo. Su instalación es libre, lo que proporciona flexibilidad para colocarlo donde sea más conveniente en tu cocina. Y con dimensiones de 84.5 cm de alto, 60 cm de ancho y 60 cm de profundidad, encaja perfectamente en cualquier espacio. Con una calificación de 4.4 estrellas de 279 reseñas de clientes, su precio promedio es de 559 e 45 euros. En el enlace de comentarios fijados, encontrarás un precio menor. Estas fueron las 4 lavavajillas presentadas en el vídeo de hoy, las mejor valoradas según las reseñas de los clientes. Espero que este vídeo te haya ayudado de alguna manera. No olvides suscribirte al canal, darle like y contarnos en los comentarios cuál de estos modelos te gustó más. Gracias y hasta el próximo vídeo.